¿No les pinta un vídeo cantando, tío? ¿Por qué cojones estás haciendo? Que no nos hicimos el vídeo, que no nos hicimos el vídeo, que no nos hicimos el vídeo, ¿vale? Porque ni siquiera puedes cantar, que da igual el hecho. ¿En qué juego es esto? O sea, pronto, él subió un vídeo a ver a quién atacamos, a ver a quién atacamos, a ver, a quién nos contó. ¿Y qué va a salir? Yo es que, de verdad, yo no lo he visto. Yo no lo he visto, porque la gente se va a hacer de los vídeos, porque la gente se va a hacer de los vídeos. Y es la desgracia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.